Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Soledad Gutiérrez y soy la comisaría jefe de TVA21 que junto con Educatisen y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa estamos organizando este ciclo de actividades. También soy la comisaria de la exposición Butsan de Ballenas que ahora mismo podéis ver en la planta baja del museo que es un poco el inicio, el detonante de esta serie de conversaciones que se conforman en un programa público y de la que esta charla titulando Escuchando los Océanos 2 es parte. Es un programa en el que como hacemos con el trabajo de la Fundación TVA21 intentamos colaborar e invitar diferentes voces. Nuestro trabajo parte de la práctica artística como es el caso de Butsan para a partir de ahí desarrollar conversaciones con científicos como es Chema Brotón o con comisarios investigadores como es José Luis Espejo para poder generar múltiples miradas, múltiples perspectivas a una práctica artística y a partir de ahí pensar los grandes retos de nuestra sociedad. Esta pieza de la que es el centro de la exposición es una revisión del artista estadounidense Butsan de la novela clásica de Melville Moby Dick. Es una pieza que parte de analizar las relaciones con las ballenas, también de las implicaciones de la pesca de ballenas en la economía neoliberal del siglo XIX y XX y a partir de ahí construir una historia de posibilidades. Y por eso estamos hoy en esta charla en la que nos vamos a centrar en la escucha, que yo creo que ha sido el hilo conductor de todo el programa, la escucha submarina y el entender los cetáceos y en especial el cachalote como un animal y una fuente de conocimiento y también una forma de repensarnos nuestras actividades y nuestro papel en la naturaleza, el entender que tenemos un impacto y que somos responsables de muchas de las cosas que pasan y muchos de los problemas podemos solucionarlos o podemos plantearlos desde una escucha activa y desde un entendimiento. Entonces, no me voy a entretener mucho más, os voy a hacer una breve introducción de los participantes de hoy, de Chema y de José Luis. Chema fundó en el año 1998 la asociación Toursiops y actualmente su director científico. Es un trabajo que antes en la comida hablábamos y nosotros desde el mundo del arte, que a todo el mundo nuestra práctica le parece fascinante, estábamos todos escuchándole maravillados hablar de estar en un barco, que también le tenemos que agradecer que haya dejado hoy su trabajo para estar con nosotros y de ver ballenas para venir a hablarnos sobre ellas y ampliar nuestro conocimiento sobre ellas. Y bueno, que nos va a hacer partícipes de ese trabajo en relación a la escucha y a las diferentes arqueologías también de la escucha, que es parte de la investigación de José Luis Espejo, que es comisario e investigador. Colabora habitualmente con el Reina Sofía, fundó en el 2011 la radio web del Reina y a partir de ahí ha ido trabajando en diferentes proyectos y yo soy especialmente fan del libro Escucha, por favor, que se publicó en Exit Libros en 2019. La escucha me parece que es una actitud vital muy importante y creo que si escucháramos un poco más, tanto a los que nos rodean como a los animales o al universo en el que habitamos, creo que la vida iría un poquito mejor. Y no quiero dejarles hablar, a pesar que he dicho que ya terminaba, sin recordaros que todavía el programa público de la exposición está en marcha, que el 6 de junio podéis ver la película Movidí con la ballena, que es la relectura que Butsan ha hecho de la pieza, que hay un conversatorio, que son estas visitas dialogadas que el Departamento de Educación que Ducati se organiza en torno a la exposición. Son visitas abiertas en las que todo el mundo que participa puede aportar algo y que lo que es es una invitación a hablar, a conversar a partir del tema que se propone y que por último el fin de semana que viene tendremos otro seminario en torno a la escucha y a las diferentes revisiones de las ecologías críticas de los mundos submarinos. Y sin más, les dejo y muchas gracias a todas por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Soledad, por la presentación. Y también, bueno, efectivamente, como ha dicho, este es el último evento de una serie que empezó hace un mes y medio aproximadamente y del que yo personalmente también tengo que agradecer a Soledad y a TVA21 en general porque ha permitido esa rara avis que es la colaboración interinstitucional y que es algo que desde mi punto de vista solo da beneficios al público, al sector público, que es al fin y al cabo para quien trabaja en las instituciones. Así que estoy muy contento de haber podido desarrollar este programa en paralelo en ambas instituciones y en dar cierre al mismo con Chema, con una persona que tiene un conocimiento que me interesa mucho y que me apasiona y hablando pues de lo que las personas que me conocéis he estado hablando en todas las reuniones, cañas y demás durante los últimos, creo que ya son ocho años. Sí, pero desde luego mi conocimiento nunca llegará lo suficiente al Lechema que se dedica a la cetología o a la ecología marina o la… Bueno, yo, hola que todos, gracias. Primero agradeceros la invitación por sacarme de mi mundo porque también es bonito conocer nuevos mundos y primero pedir disculpas al público porque yo vengo del barco, me paso la mitad del tiempo con cinco personas suelen y estoy como un poco agobiado de gente y de todo, tengo ganas de quitarme los zapatos y cosas así, que si por favor, si falto al decoro, por favor disculpadme. Pues no sé, yo me defino como doctor en biología especialista en cetáfis y en acústica marina. No sé, es como que igual lo he escrito tantas veces que ya me lo he interiorizado. Pues ya está, pues eso. Y yo como soy de formación de Historia del Arte, pero desde hace unos cuantos años pues ya empecé a dedicarme a esto de los estudios culturales, que para quien no esté muy acostumbrada pues es un poco una extensión en algunos casos, pero digamos que tiene en cuenta las cosas del arte pero también tiene en cuenta otras cosas, ¿no? Y pues para dar una mínima introducción de cómo se llega desde el estudio de la Historia del Arte y del objeto artístico y del contexto, como decía Soledad, ¿no? De las cuestiones que tienen que ver a partir de la creación artística a estudiar cachalotes pues siempre me acuerdo de un amigo mío que se llama Iván Ortiz, que cuando Juan Antonio Ramírez, nuestro catedrático en Historia del Arte publicó La metáfora de la colmena, un libro maravilloso. Claro, yo me leí el libro y digo, jolín, este hombre ha leído muchas cosas. Dice, hombre, es que para ser un buen historiador del arte no puedes leer solamente sobre Historia del Arte. Entonces, la verdad es que ahí yo me lo apliqué y desde entonces he estado leyendo un poco sobre todo lo que he pillado. Así que, bueno, vamos a empezar con una pregunta muy básica, ¿vale? Antes de pasar al primer sonido, ¿qué es esto? Que es un cachalote, ya sabemos que es un cetáceo, pero bueno, vamos a hacer así como introducción muy básica. ¿Qué es un cachalote? Bueno, primero, a veces lo que falta es concepto de magnitud, ¿no? Entonces, para que la gente se haga un poco una idea, aquí os dejo un diente de un cachalote para que lo vayáis pasando, ¿no? Y los dientes de los cachalotes son todos más o menos iguales, ¿no? O sea, ese no es un colmillo más grande ni nada. No, no, son homodontos, son homodontos. Tienen entre 20 y 26 dientes como eso por en mi bandíbula, ¿vale? Que pesan los más grandes alrededor de medio kilo, ¿no? Ese bebé es que está grabado porque los balleneros cuando iban a la caza, al final cuando volvían prácticamente debían dinero. Porque en el barco, claro, se gastaban los pantalones, tenían que comprar los pantalones a la tienda del barco y entonces al final lo que ganaban cazando ballenas luego se las debían a la tienda del barco. Entonces, para sacar algo de dinero hicieron un arte, que se llama, de dudoso gusto, que eran hacer pues sillas de vértebras de ballena o coger colmillos y grabarlos, ¿no? Lutero, por cierto, escribió, la Biblia luterana está escrita en una silla de vértebras de ballena. ¿Ves? Por ejemplo, no deja de ser dudoso. Bueno, ¿qué es que es un cacharote? Bueno, pues es el propietario de uno de esos dientes. Entonces, es un cetáfio pero odontofeto, ¿sabes? Que hay dos tipos de cetáfios, unos con dientes y otros con barbas, que serían las ballenas de verdad. Entonces, es el propietario de ese diente y es el depredador más grande que ha existido. O sea, más grande que cualquier dinosaurio que cafa presas individualmente, porque las ballenas sí que son más grandes, pero sabéis que cafan una cantidad ingente de presas de un solo bocado. Pero el mayor depredador que captura animales individualmente es el cacharote. El top predator, ¿cómo se llama esto en castellano? Ya es que, sí, está arriba de, ya no se dice cadena trófica, sino redes tróficas, porque sabéis que la naturaleza está imbricada en relaciones que desconocemos. De hecho, nos hemos llevado muchos sustos intentando organizarla y viendo cómo nos respondía de una forma completamente distinta a lo que pensamos en la forma de intrusión. Pero bueno, es un cetáfio, odontofeto, es el poseedor del cerebro más grande que ha existido jamás, alrededor de casi ocho kilos, y que además lo emplea. Y claro, eso tiene sus problemas y sus ventajas, porque sabéis que el órgano más caro, metabólicamente hablando, es el cerebro, para quien lo utiliza. Vamos a ver, eso está claro que cada vez gastamos menos metabólicamente utilizándolo. Entonces, claro, es un cerebro especialmente diseñado para lo que es el cachalote, que tiene una cultura y un sistema social extremadamente complicado y complejo. Es probablemente uno de los animales con una estructura social más compleja que existe, con cultura descrita y asociada a comunicación horizontal, es decir, no solamente de padres a hijos, sino de forma horizontal entre congéneres. Que se ha demostrado, por ejemplo, que se redujo la caza ballenera porque aprendieron a aludir los barcos que iban a vela nadando contra viento. Es un trabajo de un colaborador, bueno, de alguien con el que colaboramos y admiramos, que es Luz Rendell. Es decir, es un animal que podríamos hablar horas y horas. O sea, es un estratega de la K, claramente, es decir, muy pocas crías a las que cuidan mucho. Por eso sufren tanto de la mortalidad no natural, de la mortalidad derivada de la caza o de las colisiones. Pensad que pueden tener, yo lo he cogido porque soy muy malo recordando los datos y me he cogido menos apuntes, ¿no? Pensad que la madurez de las hembras es a los nueve años, pero a los cuarenta dejan de tener crías. Es una de las pocas especies que también tienen menopausia. O sea, hay muy pocas especies que la tengan y aparece la figura de la abuela. Esa figura tan cultural que no las hemos hecho tan nuestra, ¿no? Y tan importante dentro de los sistemas de evolución de las especies sociales, ¿no? Por eso también está la teoría de la abuela, de lo importante que es la abuela dentro de la evolución de los humanos, ¿no? No tanto la madre, sino... Pues por eso, entonces, existe la figura de la abuela en los cachalotes y tienen una cría solamente cada cinco o seis años. Porque maman habitualmente hasta los dos, pero se han encontrado, datos que han derivado de la caja vellena, se ha encontrado leche en animales de hasta trece años de edad. Es decir, que hay una asociación entre madre y cría a nivel natancia durante muchos años y luego, además, las crías permanecen en su grupo social toda la vida. Los machos son expulsados, pero las crías, las hembras, permanecen siempre con su grupo social, ¿no? Y para que hagamos una idea, el macho llega a su esplendor físico a los cuarenta, cuarenta y cinco años. Son animales que pueden vivir noventa y cien años. Y que antes se cree que antes vivían más, ¿no? Se cree que la caza ballenera influyó en el hecho de que... El problema es que, claro, como los machos van creciendo lentamente hasta los cuarenta y cinco, la caza ballenera lo que produjo fue una rarefacción de los animales grandes. Porque, claro, cuando tú encuentras dos animales, ¿cuál te interesaba? El que te iba a dar más barriles de aceite, ¿no? Entonces, ibas por el grande. Entonces, ha producido, en general, en todas las ballenas, un proceso de rarefacción de los animales grandes, con lo que realmente ahora desconocemos lo que hay. Es como si un extraterrestre bajase a la Tierra y el pobre bajase su ovni en un desguace de coches, ¿no? Entonces, se subiese a un coche, viese esos botones, ninguno funciona, y tocase uno y solamente funcionan los retrovisores, ¿no? Entonces, el tío conservaría ese coche como algo inmaculado que no dejase de funcionar los retrovisores. Entonces, nosotros en estos momentos, lo que conocemos de las ballenas es un parabrisas de coche. No conocemos las ballenas en su, realmente, su esplendor, como tenía que ser en hace, bueno, antes del inicio de la caza industrial. Ya que estamos alrededor del libro de Melville, sí, o sea, efectivamente, hace la tira de años, 150 años, pero efectivamente sí, ¿no? Habría bichos muchísimo más grandes, hace 200 o 300 años, muchísimo, muchísimo más grandes. Pero, bueno, yo creo que se nos está pasando una cosa a nivel básico, que es que, a ver, todo lo que has dicho está muy bien, pero, claro, hemos pasado por alto una cuestión muy definitoria de cómo se conforman estas sociedades. El cachalote es un animal que, aunque tiene ojos y puede ver, es un animal que es eminentemente sonoro. Es acústico, 100%. Acústico. Y esa es la de las grandes diferencias, ¿no?, de otras, bueno, de otros animales no marinos. Es algo que creo que es lo que marca la diferencia y el gran problema que hemos tenido para entenderlo, comprenderlo y seguir trabajando y trabajar con ellos. Y eso es algo que me costará hacerlo entender muchísimo, aunque haga mucho tiempo que trabajemos con ellos, hacerlo entender al público en general, a administraciones y todo, para entender cómo se trabaja y cómo es este animal. Realmente es un extraterrestre para nosotros. Somos animales 100% visuales. O sea, aquí nadie imaginaría perder la vista, ¿no? Sería algo como que, disculpad, un cachalote puede ser ciego completamente y vivir perfectamente sin ningún problema. Son animales que basan el 100% de su vida en la acústica, ¿no? Que su mundo es la oscuridad. O sea, la oscuridad que ellos hacen luz a través del sonido. Eso es lo que es increíble. Entonces, el hecho de que tenga un cerebro tan grande es porque es capaz de interpretar el sonido de una forma que estamos empezando a conocer, pero que es inimaginable. O sea, nosotros sabéis que empleamos sondas de barcos para indicar el fondo, se emplean cañones de comprimido para buscar el petróleo, pero estamos haciendo sonidos y escuchando su eco a una sola frecuencia. Un clic de cachalote es un pulso que va desde la baja hasta la media frecuencia toda la vez. Y entonces, él recoge el eco de ese pulso y lo interpreta. Es decir... Nosotros para eso necesitamos aparatos que se han inventado en los últimos 50 años. Quiero decir, para hacer lo que viene a ser sacar la frecuencia de resonancia de un espacio, que se hace más o menos así, necesitas una serie de aparatos que se han inventado en los últimos 30, 40, 50 años. Pero que no llegan a su resolución. ¿Perdón? No llegan a su resolución. No, 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 por supuesto. Quiero decir, para entenderlo, lo atrasado que está nuestro sistema del oído con respecto al... Pero nosotros muchas veces tenemos hidrófonos para grabarlos y tal. Entonces, dicen, no, pero es que hay que ir a hacer un mantenimiento cada tres meses y no grabamos todo el tiempo. Hacemos protocolos de grabación de cuatro minutos cada media hora o algo así. Dicen, pero, ¿por qué no grabas todo el tiempo? Dicen, porque materialmente no tenemos disco duro, no tenemos memoria para hacerlo. Porque, claro, aquí la gente en general nos está oyendo entre los 20 Hz y los 20 kHz. Los jóvenes. Los que ya tienen mi edad hace tiempo que las altas frecuencias hemos dejado de oír, ¿vale? Que nadie se sienta aludido. Yo soy el primero que lo he hecho. ¿Vale? Pero, claro, ellos no. Ellos están oyendo por encima de esos 20 kHz y por debajo de esos 20 Hz, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros grabamos para cachalotes, por cada minuto de grabación humana necesitamos cuatro o cinco veces el espacio físico para almacenarla, ¿no? Entonces, claro, de repente algo que parece muy sencillo como voy a poner un micro y grabar los cachalotes, de repente se me complica. O sea, necesito más espacio. Entonces, tengo que ir más veces. Y luego, además, claro, obviamente eso se hace en el mar y la electrónica no es muy amiga del agua salada. Pero, bueno, vamos a ver si conseguimos pasar de la primera diapositiva. ¿Escuchamos la coda caribeña y luego explicas tú más o menos cómo suena o todavía quieres decir algo? Bueno, antes vamos a decir lo que es una coda. Los cachalotes clican, no silban, no hacen sonidos modulados como los delfines, ¿vale? Solamente hacen pulsos, ¿vale? Y unas cosas que hemos averiguado es que hacen unos patrones estereotipados de pulsos que son típicos de cada cultura cachalotil, si me permite decirlo, ¿no? Ya que estamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos podido identificar diferentes codas a diferentes lugares que identifican a las zonas, ¿no? Y luego, cuando lleguemos más adelante a la coda mediterránea, la gente emprenderá un poco más para lo que va a oír ahora, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a escuchar es ese tema de clics que tiene una carga de ecolocalización, pero también, ¿no? No, no. ¿Sola de comunicación? No, no. Solamente es social. Ok. O sea, ¿cómo se dice que le dice un cachalote a otro? Digamos que es una forma de identificar el grupo al que pertenecen. Vale. Ok, pues vamos a ver cómo se oye, por favor. Luego pasaremos a cómo se produce fisiológicamente este sonido porque es un poco difícil de... Yo la primera vez que escucho un cachalote me llevé una... No sé, o sea, de verdad suena así, ¿no? Porque como en las películas ruge, pero no, sí, pues suena así. Pero bueno, Chema está especializado en cachalotes del Mediterráneo que yo debo reconocer mi ignorancia, ¿por qué no? Yo pensaba que ya no existían. Sabía que los había habido por restos arqueológicos, pero no sabía que seguían existiendo y resulta que, bueno, que tiene cierta salud y no sé si nos quieres dar alguna de las especificaciones de este cachalote. Bueno, el cachalote mediterráneo es cachalote mediterráneo. Sabemos por genética que está aislado de la población atlántica y los tenemos más o menos contabilizados. Sabemos que la UICN la ha catalogado como en peligro de extinción. Estamos trabajando para que se reconfirca también en el catálogo español de especies amenazadas como en peligro porque todavía lo tenemos adscrito en España como una población única, ¿no? Como el cachalote en España, no el cachalote atlántico, el cachalote mediterráneo, ¿no? Claro, el cachalote mediterráneo tiene una serie de connotaciones importantes de conservación porque viven en el Mediterráneo y el Mediterráneo es un mar cerrado con una cantidad de impactos antropogénicos muy importante, ¿no? Tenemos un litoral muy poblado, una tasa de renovación del agua muy baja y, sobre todo en estos momentos, un tráfico marítimo extremadamente importante que cruza cada día el Mediterráneo. De hecho, con el Ministerio estamos trabajando precisamente en un proyecto para intentar minimizar las colisiones, cosa que no es fácil, ya doy aviso porque hay gente del Ministerio por aquí, cosa que no es fácil, pero sí, se está trabajando en ello, estamos haciendo muchas horas y estamos haciendo una aproximación desde muchos ámbitos, desde acústica estática a campañas que he abandonado para venir aquí pero que el barco en estos momentos debe estar navegando por algún lugar entre Mallorca y Ibiza buscando o siguiendo cachalotes espero. Seguro que son más grandes y más espectaculares que todos los que tú has visto. Como no estás ahí, seguro que son... Seguro verán el animal. Bueno, hemos visto un Moby Dick, por ejemplo. ¿En qué sentido? ¿Blanco o gigante? Sí, blanco, blanco. ¿Blanco, eh? Sí, sí, sí. No es albino, o sea, no hemos visto un animal albino, pero sí que es un animal, claro. Realmente los cachalotes se van aclarando con la edad, ¿vale? Entonces, realmente la presencia de animales cada vez más claros es un buen síntoma. Eso significa que están llegando a malvijos. Hay que pensar que los cachalotes adultos que hay ahora son los hijos de los que mataban los balleneros, ¿vale? Es decir que, claro, que nuestra conciencia es muy corta, la suya no tanto. Es decir, realmente estos animales, piensa que la industria ballenera de Getares creo que cerró en el 50 y poquito. ¿La de Galicia? No, la Galicia no, la de Estrecho Gibraltar. ¿La de, perdón? Estrecho Gibraltar, Getares, creo que se llamaba. Sí, 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 creo que justo después de la Segunda Guerra Mundial, un poco más allá. Sí, bueno, las de Galicia cerraron los 80. Sí, sí, no, no, yo digo la de Getares. Es decir, que los años 50, o sea, hace menos de 80, 90 años, estaban matando y eso para un animal de esta longevidad es nada. O sea, los papás se lo están contando a los niños. Entonces, bueno, es una población probablemente endémica del Mediterráneo, obviamente con su cultura y su patrón de codas estereotipada diferente a la que hay en... Que escuchemos la coda mediterránea, por favor. ¿Tú decías que la coda mediterránea...? Es que me hace mucha gracia porque es que es... O sea, si los veis, a los palmeros de... ¿Os vais a fijar? Si miráis a los palmeros de Perén, ahí están haciendo la coda mediterránea. A ver, no he sido tan arrítmico como para que os riáis tanto, ¿verdad? Pero es que lo llevamos en la sangre. O sea, no, no, no os riáis. O sea, intentad recordar... Pájaros de barro, ¿lo habéis escuchado? A que empieza así. Exactamente. Si seguís los patrones de las músicas tradicionales del arco mediterráneo, emplean este patrón. Las músicas bereberes, el flamenco, emplean ese patrón. Y es curioso que haya esta convergencia cultural entre un animal que está en el agua y nosotros que estamos fuera. A mí me resulta muy gracioso. Lo que comentábamos antes es que el cuatro mardos caribeño, no he perdido el tiempo, pero estoy seguro que alguna canción de Bob Marley tiene que coincidir con ese cuatro mardos. Con la cantidad de géneros que hay en el Caribe, alguno coincide. Pero fijaros, ¿os acordáis de la caribeña? ¿Seríais capaces de reproducirla? No, tiene un rollo de caribe, de un poco mucho más tranquilo que él. El primer sonido que hemos escuchado no tenía tanto ritmo. Sí, tenía un ritmo, pero era un ritmo más flow. A mí me he recordado una resonancia magnética con los sonidos. Pero, bueno, es que realmente los clics pueden llegar a ser una resonancia. Lo que pasa es que ahí los emplean como comunicación, pero realmente un clic es una resonancia magnética o una ecografía, por decirlo de alguna manera. Yo sé que un cachalote, bueno, luego vamos a ver los clics. Luego lo cuento, ¿vale? Luego sí, luego vamos a eso. Vamos a la parte un poco quizá más cultural, que es que, bueno, esto es como posiblemente una, bueno, no es la primera, ni muchísimo menos, pero sí quizá es la imagen más antigua, más famosa de un cachalote, que no por casualidad le sirvió al historiador del arte alemán, Erl Gombrich, para demostrar según qué cosas, ¿no? Como os dais cuenta, tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que tiene una oreja, no una aleta, y esto es lo que le sirvió a Gombrich para demostrar que los artistas no imitaban del natural, pese a que este grabado, aunque lo he recortado abajo, dice en italiano un grabado hecho al natural, en realidad es una copia de otro grabado holandés, un grabado holandés de una ballena que quedó varada cerca de las costas de Rotterdam y por la que Alberto Durero casi se muere, intentando ir a... Pero Alberto Durero nunca consiguió hacer la imagen de la ballena en cualquier caso. Veis que ya hay cierto conocimiento anatómico sobre la ballena para esta época. El acontecimiento de que una ballena llegara a una costa holandesa era muy normal y como veis, si os fijáis, al lado de la oreja vais a ver a una persona ahí como con una lanza, ¿no? Y veis que están sacando abajo con un cucharón una lágrima que en sentido literal así se traduce, es una lágrima, era la manera en la que los holandeses tenían de llamar al espermaceti, sobre el que luego también vamos a entrar. Pero, digamos, esto era lo que sucedía en el norte de Europa cuando aparecía un animal tan grande como este en la costa. Se convertía en algo de lo que se sacaba bastante beneficio económico y luego, bueno, curiosidades y demás. Una cosa curiosa es que a partir de la revisión de esos grabados, porque hay varios sobre animales que iban parando en el mar del norte, todos son machos. Sí, bueno, el pene... Sí, pero es que son otros machos. Pero eso demuestra que realmente igual no pintaban tan bien, pero tampoco pintaban tan mal, porque realmente en los mares fríos, en el mar del norte, los animales, los cacharotes que hay solamente son machos, porque las hembras se quedan en latitudes más calientes. O sea, que en el fondo, haciendo esa revisión histórica de esos grabados, se ve que esa distribución latitudinal de los machos y las hembras ya existía en los años en 1500, 1600, etc. Sí, de hecho, este grabado que es una copia del holandés fue yendo, o sea, se siguió copiando hasta que se corrigió y hasta que, no por arte de magia, sino porque alguien se dio cuenta, la oreja se convirtió en aleta. Hay una cosa que tiene en común la manera en la que yo he estado estudiando este tema y, bueno, cómo se estudia en general, que es la cuestión de la evolución, la evolución y el tiempo profundo. Lo que veis a la izquierda es, bueno, aquí te dejo a ti. Bueno, gracias. Bueno, siempre queda bien poner un diagrama de esto para que parezca que los científicos sabemos cosas que realmente no sabemos, pero que realmente es un clúster de similitud entre los animales por evolución. Entonces, ahí lo que veis, ahí al fondo de todo arriba tenéis los delfínidos, el cachalote y luego las ballenas, luego tenéis allí el basilosauros, que es un animal extinto, que cuando yo estudié en EGB era un dinosaurio, luego resultó que no, que era un cetáceo, era un protocetáceo. En Jurassic World lo sigue siendo. Sí, bueno, en Jurassic World puede ser que sí, igual no ha llegado todavía a Hollywood ese conocimiento. Pero entonces, si os fijáis, el animal vivo con mayor parentesco con los cetáceos es el hipopótamo. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, nos facilita entender ciertas anatomías que tienen esos animales, como por ejemplo tener un estómago con particiones. Es decir, no tienen un estómago único como nosotros, ¿vale? porque realmente vienen de herbívoros, o sea, tienen un pasado herbívoro conjunto, ¿no? Por ejemplo. Y eso, a ver, tampoco vamos a entrar más. Igual hay un problema que a nivel evolutivo tenemos muchísimas lagunas de fósiles porque no viven en un ambiente propio para la fosilificación. fósilificación. Está este libro sobre otras mentes que trata sobre los pulpos que ahora mismo no recuerdo el nombre del, no sé si alguien se acordará. Jeffrey, no sé qué. Bueno, he puesto el cursor aquí para ver un poco, efectivamente, es el animal más cercano evolutivamente. Eso no significa que estén cerca ni que sean primos ni lejanos. O sea, como veis, las ramificaciones que van, que se paran, ¿no? Y todas las ramificaciones desde este uno que yo he señalado aquí hasta ese delfínido de arriba, ese delfín, fijaros cuántas ramificaciones hay, ¿vale? Por ejemplo, este teórico lo que decía era que, bueno, digamos que la herencia de ver las cuestiones evolutivas así en línea horizontal es una cosa muy del evolucionismo clásico, pero que nos vendría mucho mejor ver estos árboles como si fueran realmente árboles si estuviéramos en la copa y miráramos hacia abajo porque, bueno, no todos los animales aquí siguen vivos, pero imaginemos que todos los animales que hay aquí siguieran existiendo y mirando hacia abajo veríamos por las ramas cómo están relacionados, pero eso no significa, ¿no? Por ejemplo, que nosotros, que las personas vengan del mono, no, son dos ramas evolutivas distintas, ¿no? Y en el caso de los hipopótamos, como hemos comentado, como ha comentado Chema, pues fijaros cuánta diferencia hay y cuánta diferencia ya llega a haber también incluso entre un balénido que son las ballenas con barbas, una ballena azul y un delfín, o sea, hay mucha diferencia. Y aquí es donde entra el tema, ¿no?, de lo que a mí me interesaba del tiempo profundo, son, que yo sepa, 65 millones de años aproximadamente lo que se cree que lleva desde que este bicho de aquí, perdón, este bicho de aquí, aquí abajo del todo, se mete al agua hasta ahora, ¿no?, aproximadamente, o eso es lo que yo he leído, no sé si... Yo, como esos son animales muertos, yo me dediqué al estudio de fetáceos por dos razones, porque están vivos y son muy grandes. A mí las cosas pequeñitas siempre me ha puesto muy nervioso, microbiología y tal, entonces yo quería trabajar con animales de más de 30 kilos, ¿no? Entonces ahí ya no... Ahí ya, bueno, vemos el vídeo explicativo... Sí, es muy básico, pero da un poco una idea de... Es muy básico, pero es amarillo y tiene dibujitos. Delfines, orcas, ballenas, narvales y más pertenecen al grupo de mamíferos marinos llamados cetáceos. Sí, son mamíferos, se puede ver fácilmente. No ponen huevos, amamantan a sus crías, salen a la superficie para respirar con sus pulmones y tienen esqueletos muy similares al resto de los mamíferos, como se puede comprobar en las extremidades y en la oreja interna. Pertenecen al orden de los artiodáctilos, cervos, jirafas, cerdos, camellos, vacas, siendo su pariente vivo más cercano el hipopótamo, que por cierto, también le gusta mucho el agua. Y es que los cetáceos hace aproximadamente 50 millones de años se parecían a cervatillos que utilizaban las aguas poco profundas de pantanos y estanques para esconderse momentáneamente de sus depredadores. A través de las generaciones fueron adaptándose al medio acuático, volviéndose más pesados y grandes, perdiendo pelo, adquiriendo formas más hidrodinámicas y grandes mandíbulas para cazar las presas. El resultado fueron especies semiacuáticas, mamíferos similares a cocodrilos. Pero la evolución no se quedó allí. Mientras abandonaban el agua dulce por la salada, siguieron reduciéndoseles las extremidades hasta perder las traseras y convertir las delanteras y la cola en aletas. El cráneo fue cambiando para adaptarse a las nuevas necesidades. La apertura nasal migró hasta la parte superior de la cabeza y los huesos se reorganizaron. La estructura del oído también se modificó para poder percibir el entorno dentro del agua y en algunos casos incluso aparecieron nuevas estructuras para la ecolocalización. Digamos, la similitud entre la paleontología y la arqueología de medios, que es lo que yo estoy haciendo y a partir de cómo estoy pensando esto, es cuando hablamos de arqueología de medios, por ejemplo, se habla de no tanto el invento en sí, o sea, es una disciplina que quiere cargarse la historia de las patentes, ¿vale? Edison, como se dice, no aportó nada a la historia de la tecnología, lo único que aportó fue la cuantificación económica de una imagen y es cierto. Pero, por ejemplo, fijaros, lo poco que aportó que un rodillo de comunicación de hace unos 4.600 años ya tenía un funcionamiento similar a un cilindro de cera, no sé si reconocéis este formato de reproducción de sonido, pero básicamente funciona pues como el cilindro, pero con sonido, lo giras, suena un sonido, ¿vale? Es un cilindro, un cilindro, ¿vale? La idea de cilindro se mantiene en la cultura, es una cosa que se mantiene en la idea de giro y alrededor del giro se van codificando distintos sistemas de audio, este giro puede ser pues como el que vemos aquí en una hélice, como el que vemos en artículos de Regal, como un disco de vinilo, como una hélice, por supuesto hay pasos intermedios como este órgano hidráulico ideado por Atanasius Kirchner en el siglo XVII, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. La idea que está detrás de la... es lo importante y a partir de ahí vamos a ver por qué es importante la arqueología de medios a la hora de pensar en cetáceos en general y en cachalotes en particular. Así que pasamos al siguiente punto. Vale, pues eso, ¿no te has querido antes explayar en la ecolocalización? ¿Quieres ver el vídeo primero o lo comentas? Bueno, yo creo... No, bueno, te lo puedo contar porque acaban de ver un poco la estructura, o sea, de un fetáceo o de un tofeto. ¿Vale? Nos resultan marcianos porque han diseñado un sistema para conocer el medio que es la ecolocalización. La ecolocalización como está aquí son realmente la emisión de sonidos para a través de sus ecos tener conocimiento del medio. ¿De acuerdo? Nosotros eso lo hemos imitado con los sonars, pero los sonars emiten a una frecuencia, algunos dos, y recogen los ecos de esas frecuencias. Los cetáceos son capaces de emitir un pulso que consideran muchos tienen un umbral de frecuencias muy elevado y reciben todo ese eco. Para que hagamos una idea, por ejemplo, una marsopa puede emitir clicks hasta 200 kiloherzios. Pero recuerdo que vosotros podéis escuchar los jóvenes hasta 20 kiloherzios. Está hablando de 10 kiloherzios más. Es decir, una marsopa, bueno, un decimular que son los que tenemos aquí en los delfinarios desgraciadamente, pueden hacer hasta 155, 160 kiloherzios. Con eso son capaces de detectar un filamento de 0,2 milímetros dentro del agua. ¿Cómo lo hacen? Con una estructura especial y el jefe de las estructuras especiales es el cachalote. Esa gran cabeza del cachalote no tiene nada que ver con su estructura ósea porque tiene un sistema. Toda esa gran cabeza es el mayor órgano construido jamás para la producción de sonido. ¿Cómo lo consiguen? Pues fijaros, veis el vídeo y luego yo os cuento exactamente si no ha quedado muy claro cómo es. ¿Cómo lo ha quedado? Cuando empieza a producir clics, fijaros que lo hace a partir de una cierta profundidad. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, el metabolismo, el cerebro es el que cuesta más metabólicamente hablando. Cuando tú vas a hacer una inmersión debajo del agua, el consumo de oxígeno es muy importante. Si tu cerebro trabaja mucho, vas a consumir más oxígeno. Entonces lo suyo es consumir lo justo. Si lo que te interesa está a cierta profundidad, ¿para qué vas a hacer clic cuando empiezas? Ya no te interesa nada. Entonces esos metros te los ahorras. Entonces habéis visto, la cabeza del cacharote emite el sonido por la parte anterior de la cabeza. ¿Cómo? A través del espiráculo tiene un diversículo que son unos sacos musculosos. Entonces ahí almacena aire y los comprime. Al comprimir ese aire suena el chasquido. Ese chasquido, una parte de la energía pasa hacia el agua, pero la mayor parte de ella atraviesa la cabeza y se refleja en el hueso frontal, el que es nuestra frente, que tiene una forma cóncava para concentrar el sonido. Y luego pasa a través del órgano del espermaceti, que es una serie de tejido conectivo con aceite. Y lo que hace es concentrar el sonido. De esta forma, que cuando sale por la frente, es un sonido muy intenso y extremadamente direccional. Eso es muy importante, porque claro, si tú quieres tener un conocimiento del medio y tienes un eco que viene por todos los lados, tu cabeza puede reventar la cantidad de información. Pero si es muy direccional, sí que puedes tener un eco direccional de donde tú has hecho el clic y tienes una información muy precisa de lo que es tu entorno. Y más si sabemos que es a varias frecuencias. Es decir, un cachalote, cuando te clica, no solamente te localiza, no solamente te dibuja, ¿también sabe qué densidad tienes? Tenía que haber editado el vídeo para que ponía visita y exhibición, pero esta no. No. Sabe cómo... ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde están tus partes blandas? ¿Dónde tienen los huesos? Vosotros sabéis... ¿Veis que tengo una camisa y veis los colores? ¿Sabéis por qué veis los colores? ¿No? ¿Lo sabéis? Porque la luz se refleja y las diferentes ondas de la luz son absorbidas de forma diferente por el tejido. Eso acústicamente también pasa. Entonces, de cierta manera, los cachalotes nos ven en color, un color sónico, pero no solamente eso. Nuestras densidades hacen que se absorban más unas frecuencias que otras. Entonces, unas nos atravesan más que menos. Es decir, cuando un cachalote clica sobre ti, te ve el color. Una mujer podría ver si está embarazada, de cuántos meses, si lo contase como nosotros. Es decir, esos clics nos dan una cantidad de información que nosotros no podemos ni imaginar. Ni imaginar. Porque además, eso, están hablando de una baja frecuencia hasta una media frecuencia. Es decir, una cantidad de información por cada pulso que nuestros discos duros no absorben todavía. Estamos en ello. ¿Cómo daré débil? Vamos, ha habido una parte del vídeo que es terrorífica, la verdad. Sí, bueno, es lo que vende. No es una infografía nuestra. Voy a pasar, pero todavía no vamos a abrir el audio. Que es ese momento en el que es el clac, 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 que no es para meter miedo. O sea, eso tiene otra explicación. Sí, y ahora voy a demostrar dos cosas. Uno, que sois animales visuales y cómo funciona la calculación de los delfines. Porque os voy a pedir que cerréis los ojos. A la mayoría le va a costar un montón. Porque cerrar los ojos en público, quedarte ciego, es que es como que pasa. ¿Se podría apagar la luz y luego volver a encender? No, el problema es que necesito que parpadeen. Ah, vale, ok. Y yo me voy a levantar de nuevo. Cerrad los ojos. ¿Vale? Entonces, os voy a pedir que cuando llegáis a un chasquido, parpadeéis, obráis y cerráis rápidamente. ¿Vale? Los cachalotes. Cerrad los ojos. Os cuesta, ¿eh? ¿Vale? O sea, cuando yo haga así, abrís y cerrar. Por favor. Pero abrís y cerrar rápido. Cada clip de cachalote es un parpadeo. Yo me estoy moviendo lento y con este ritmo me podéis seguir, ¿verdad? Pero si me muevo rápido, me vais a perder. ¿A que sí? Si quisieseis seguirme o si quisieseis tirarme una pelota o cafarme, deberíais pasar de este ritmo a este. Y eso es lo que hacen los cachalotes. Entonces, pasan de la foto, ya podéis abrir y relajaros, ¿vale? Pasan de la foto acústica a la película. ¿Qué es una película? Una serie de fotogramas muy seguidos. Pues eso es lo que hacen. Ahora, imaginad este mismo ejercicio con una grabación real de un cachalote grabado por nosotros, que estaba ahí cerca, y de repente, pues, encontró nuestro hidrófono y lo le interesó. Lo colocó al calefago y se interesó por él. Y ahora sí el audio, por favor. Fotos. Otra foto. Lo que soy de fondo es el motor de nuestro barco, ¿eh? Y ahora sí el audio. Como veis, el hidrófono le interesó mucho. Claro, eso es una película sónica, pero imaginad lo que le cuesta al animal, todo eso. Porque cada clic de eso lo tiene que interpretar. Y vuelvo a decir, no imaginéis una película como la nuestra, de colorines y tal. Imaginad toda esa información que os he dicho que puede captar en cada clic, lo tiene de toda esa serie, ¿no? Entonces, por eso se entiende perfectamente que el cachalote cuando se vaya para abajo no emita hasta los 300, 400 metros de profundidad, que es donde empieza a buscar alimento, y que cuando suba se calle. Porque arriba no hay nada que le interese. Porque ha evolucionado en un mar en que él era lo más grande que había. Nadie lo cazaba, excepto las orcas. Y para eso han diseñado otros sistemas de defensa. Pero resulta que ha aparecido una especie que en los últimos 50 años ha poblado el mar de algo extremadamente peligroso, que es el humano con los barcos cada vez más grandes y cada vez más rápidos. Entonces, el cachalote sube completamente confiado sin ecolocalizar, sin escuchar, porque de todas maneras va a salir a flotar, va a respirar. Y es ahí cuando son extremadamente vulnerables. Sí, una de las cosas que decían los marineros del 19 cuando llegaron a la zona del Pacífico, ¿no? No daban crédito. No daban crédito de la cantidad de cachalotes hembra totalmente, pues eso, despreocupadas y bueno. Yo no sé si hemos dado por supuesto lo que es un hidrófono. Un micro en el agua. Tan fácil como eso. Tan fácil. Bueno, los primeros hidrófonos se construyeron, el dato parece, o sea, tengo, o sea, cuando me encuentro un dato así intento demostrar que es falso, pero igual que tampoco he podido demostrar que los vascos fueron los primeros que industrializaron la pesca de la ballena, tampoco he podido demostrar falso el hecho de que los hidrófonos se inventaron debido al hundimiento del titánico. Esto que veis a la izquierda es una patente de 1911, eso no sé si es antes o después del titánico, pero bueno. Y eso que veis son piezoeléctricos. Los piezoeléctricos son como digamos la, como diría, la versión más básica de un micrófono. Es un trozo de metal que capta la vibración que pueda y está conectado a un cable y son aparatos muy poco precisos. Tenido en cuenta que los primeros ejemplos de micrófono muy, muy, muy primitivos datan de 1870 y algo. Lo que viene a ser el micrófono verdaderamente activo no es algo que empiece a funcionar hasta después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, básicamente, pues metían ese aparato en el agua y captaban algo. Este sería ya un segundo modelo, fijaros, de 1926, después de la Primera Guerra Mundial, en el que ya se incluye amplificadores eléctricos, amplificadores eléctricos y ya no solamente el piezo, sino algunos otros filtros. Y lo que veis a la derecha, no tiene fecha, pero es de la segunda mitad del siglo XX, para ser concretos de la época de la Guerra Fría, y eso sería lo que entendemos por un sonar. Como veis, abajo tiene el proyector unit, o sea, lo que lanza el sonido, igual que lo lanza el cachalote, el loudspeaker arriba, y lo que no termino de ver ahora mismo es por dónde captan la respuesta. Pero bueno, digamos, ese aparato ya, con silla, ese de las películas de Octubre Rojo, pues ese, digamos, es una serie de acumulaciones, porque esto es bastante importante, es bastante importante no decir evolución tecnológica. No existe tal cosa como la evolución tecnológica. Esto es una serie de muchos aparatos. Curiosamente, uno de los más influyentes es ese, el Vibralizer. Un Vibralizer es un invento, eso que veis allí es la patente, el funcionamiento electrónico, que se inventó para transcribir los cantos de los pájaros. De hecho, bueno, hay muchas… a ver, esto lo hace todo el mundo, ¿no? Coger el canto de un pájaro y pasarlo muy despacio para que suene como una ballena y viceversa. Por supuesto, hay gente que le da sentido a eso y gente que, bueno, que no tanta. Aunque, bueno, en cualquier caso siempre hay una relación entre tamaño, ritmo y frecuencia que es interesante, igual que el hecho de que el cachalote del Mediterráneo suene como un palmero. Pero eso, digamos, después pasa por otras circunstancias distintas, ¿no?, que son la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, aparece esta mujer, Mary Paul and Fish, totalmente desaparecida de los libros de historia hasta que sus artículos fueron recuperados por… Bueno, sus artículos estaban digitalizados en revistas, pero digamos que era bastante difícil llegar hasta ella sin cierta dirección. Pero la Smithsonian hace un par de años recordó que esta mujer había formado parte de sus investigaciones y que había sido la primera persona en hablar de la ecolocalización de las belugas, que es ese animalito blanco que veis bailar dentro de un acuario en México. Para esa época, Lili ya estaba trabajando para el Gobierno y había publicado su libro sobre los delfines. Lili, sin embargo, como no sé si sabréis, pero después de algunas de sus conclusiones demasiado filtradas por el LSD y de las relaciones de abuso sexual entre delfines y personas, pues perdió bastante credibilidad. Pero, en cualquier caso, son dos figuras que más o menos en el 36 y con ese dispositivo que veis que tiene como un globo y un hidrófono que flota por debajo, con eso, en una bahía de la costa este estadounidense, Mary Paul and Fish consiguió escribir un artículo del que son parte de estas visualizaciones que se hicieron con ese vibralizer y que se grabaron con ese magneto recorder que veis ahí. Lo que está en todos esos detalles son efectivamente para ver que este sonar, que entendemos como una evolución de un medio, algo que simplemente es un lío que se montaron en la cabeza en los 60 en el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. En realidad es más bien la acumulación de distintos medios desde las partituras, otra vez de Alan Seuss-Kircher, hasta los inventos de Mary Paul and Fish. Y ahora yo creo que me daría pararse un momento en esa materia, esa sustancia que hace que el cachalote sea el mejor, o sea, el animal que más direccional manda el sonido. Te ha dejado el Big Clank. ¿Eh? Te ha dejado el Big Clank antes. Ah, perdón, sí. Sí, ahí está. Claro, ahí estrella, me la he saltado. Big Clank. Espera un momento antes, es para prepararles que no se nos asusten. El cachalote, habéis visto que tiene, os he dicho muy rápido, que tiene el órgano productor de sonido más importante de todo el reino animal. También es el animal que produce el sonido más intenso de todo el reino animal. Un cachalote puede emitir un Big Clank, que se le llama, que tiene una intensidad de 230 decibelios a un metro de distancia. ¿Vale? Medios en el agua, hay que restarle 50 decibelios para pasarlo a presión atmosférica, serían como 180 decibelios. Y eso es lo que vais a oír ahora, que no se me asuste nadie. No, por favor. No porque no se puede. No hay, creo que no hay ningún altavoz que lo permita. Ni oído que lo resista. Sí, o sea, el límite de... O sea, el oído humano empieza a sangrar a partir del 120. O sea, perdón, por favor, poned el Big Clank. Muy bajito, ¿no? Bueno, antes se ha mirado 80. Otra vez. Es que... Bueno, antes lo hemos mirado y aquí se ha ganado 85 decibelios. Sí. ¿Vale? Para que hagáis una idea de lo que es capaz de hacer un animalito como este. Yo creo que te debes de sentir hasta calor, ¿no? Si te haces tu cerca. No me acercaré para comprobarlo. Bueno, espermacetilus. Porque, como hemos dicho, el espermacetilus es un órgano... ¡Uy, que me paso el anterior! Hemos dicho que es la materia que permite que este órgano lance el sonido a un volumen y no a una direccionalidad brutal, pero ha sido la materia de fármacos. Eso es un botecito de una farmacia muy antigua. Ahí veis una compañía inglesa de velas. Y después, aunque pensemos que esto es cosa del pasado, sigue siendo el material con el que se lubrica, por ejemplo, el gran reloj astronómico de Estrasburgo, así como el de Praga. Y... ¡Ay, que me he olvidado! Que eso no es la sonda Voyager. Eso es el telescopio Hubble. ¿Vale? Estados Unidos tiene reservas de espermacetilus para largo. La cosa es que, además de esto, el espermacetilus es la materia a partir de la que, lo creáis o no, se basa toda la medida de intensidad lumínica. Es decir, un lumen o una candela, el lumen, cuando hablamos de un proyector de 3.000 lúmenes o de una bombilla de no sé cuántos lúmenes, eso es un lumen. ¿Vale? Pues eso se estableció en 1860, ¿vale? Como la luz producida por una vela de espermacetipuro de cachalote de 76 gramos que se quema a una velocidad de 7,8 gramos por hora. Eso es una vela blanca, ¿no? Eso es, digamos, el material por el que… bueno, Ajab no. Ajab tenía otras razones personales, pero por el que los balleneros seguían participando de esto. Y es también, y esto me interesa bastante con lo que estabas diciendo antes de comprar los pantalones dentro de los barcos, ¿no? Porque hay una relación bastante clara, o por lo menos últimamente se están empezando a publicar libros sobre ello, entre la esclavitud y la actividad ballenera. La actividad ballenera, durante una temporada, convive con la esclavitud. Incluso cuando desde New Bedford, que son estados donde supuestamente no hay esclavos, pero los sistemas de contratación son muy parecidos a, por ejemplo, los de las azucareras actuales o los de las azucareras de las colonias, ¿no? Efectivamente, tú te subes a un barco y te vas endeudando mientras vas trabajando y te bajas endeudado. El personaje más importante para hablar de esto es ese señor de allí, Jacob Rivera, Rivera, hijo, perdón, nuero de Aarón López, que era un, en inglés dicen sefardita, pero yo creo que en castellano sería un judeo converso, que ya cuando se va a Estados Unidos se convierte en abiertamente judío y que es el que domina esa ruta comercial de esclavos, ¿vale? Y aprovechando esa ruta comercial de esclavos empieza a vender estas velas, ¿vale? Es una gran industria, es, digamos, la prueba de que realmente ese señor, y unos escritos, por supuesto, son la prueba de que realmente existió. Junto con este libro, Análisis, es que es básicamente este y The Whale Oil Trade, son libros escritos en New Bedford en el siglo XIX, donde se habla directamente de la relación económica, numérica, entre un barril, tiempo en el mar y dinero. Eso que veis aquí es la casa de Jacob Rivera, que no se llama de otra manera que la linterna de Lantern. Así que, bueno, como veis, esa relación, eso sí que es un fotograma de la película de Busan, donde a partir de, además de las cuestiones de género, también entran en cuestión las cuestiones de racialización, porque efectivamente los barcos, o sea, el compañero de Ismael, ¿no?, el compañero de Ismael, que es un samoano, o no, es un polinesio, ¿no? Pasan la primera noche juntos, eso es un poco de lo que parte de la película de Busan, ¿no? O sea, pasan la primera noche juntos, no suelo hablar de ello en todo el libro, realmente de qué está hablando Moby Dick, ¿no? Pues hay una relación, porque efectivamente la mayoría, una vez que los vascos se retiraron del oficio de arponeros, empezaron a serlo personas racializadas de distintas zonas de Oceanía, pero también ex-esclavos. Y ahora vamos al siguiente punto del cachalote, si el espermocetio es una parte que ha sido muy, es un material que ha sido muy importante para la industria, hay, ah, perdón, perdón, vamos a escuchar antes el toque de amenaza. A ver, como os he dicho, los cachalotes no silban, siempre son patrones de clics. Lo que pasa es que son capaces de concentrar la energía en diferentes frecuencias dentro del mismo clic. Sería algo así como yo puedo hacerlo, imaginar que haciendo trrrrrr, ¿vale? Realmente estoy haciendo pulsos, porque estoy mirando la lengua, pero concentro más la energía en un lado al otro. Eso los cachalotes lo pueden hacer. Entonces, a veces hay ciertos baf, o sea, clics rápidos de clic que son empleados como, hemos identificado como amenazas, ¿no? Estamos, yo te digo, estamos en pañales para entender un poco cómo funciona su sistema, pero las pocas cosas que sabemos las podemos contar, ¿no? Entonces eso es una amenaza. ¿Se lo ponemos? Además, suena como enfadado, ¿no? Y luego, a nivel metafórico, es curioso que el espremafeti haya servido al cachalote para conseguir ver en la oscuridad y el hombre la haya empleado también para dar luz a la suya, ¿no? Lo que pasa es que nuestra luz nos era a costa de su vida. Bueno, yo en otras cuento porque he conseguido descifrar la equivalencia energética entre luz y sonido del espremafeti, pero eso para otro día. Pero hay otro material que nos parece también muy interesante. Bueno, los cachalotes, aparte de por sí mismos, por ese movidí que todos tenemos en mente, ecosistémicamente son extremadamente importantes porque son inversores del ciclo de la materia en el mar. Es decir, vos os imagináis si dejáis materia orgánica en el agua, por gravedad se va y queda atrapada en el fondo, ¿no? Los cachalotes invierten ese ciclo porque depredan en profundidad y defecan en superficie. Es decir, sacan materia del fondo del mar para levantar la superficie. Bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, si consideramos que la población actual de cachalotes consume la misma cantidad de biomasa que toda la atribuidad extractiva humana, igual empezamos a considerar que esa cantidad de caca en superficie no es irrisoria, ¿no? Y además por su dieta, esas heces tienen una cantidad de hierro muy importante. ¿Y para qué sirve el hierro? Supongo que la mayoría tenéis unas plantas o algo así y pensáis en la fotosíntesis, ¿no? Últimamente se nos cuenta mucho que si el pulmón del mundo de la Tierra es el Amazonas o la Posidonia oceánica, con todo el respeto a ambas, el pulmón del mundo son los océanos y el fitoplacton que en él habita, que son esas algas microscópicas que fotosintesizan. Y que uno de los factores limitantes es la cantidad de hierro que hay en suspensión en el océano. Entonces, ¿qué hacen los cachalotes? Los cachalotes son los auténticos jardineros, abonan ese fitoplacton. Tanto que se ha calculado que la población de cachalote austral, que está calculada en unos 12.000, producen el hierro suficiente para capturar alrededor de 400.000 toneladas métricas de carbono al año. Ese es el dato que yo sabía. Entonces, he hecho los deberes y cuando venían el avión he hecho unos cálculos rápidos, que tengo que mirar aquí. Eso significa, es más o menos como unos 2.200 coches, lo que miden 2.200 coches funcionando 24 horas durante un año. Sí, consideramos que la población, en la última estima del 2022 a nivel mundial, estamos hablando que son unos 800.000 cachalotes a nivel mundial. Estamos hablando que solamente las jefes de los cachalotes consiguen absorber, a través del fitoplacton obviamente, aumentar la absorción de CO2 de 146.666 coches al año. Pero si consideramos que la población de cachalotes, precaza ballenera, era de alrededor 2 millones de animales, de 800.000, pasamos a 2 millones, estarían absorbiendo 2,5 veces más. Es decir, solamente la caca del cachalote estaría absorbiendo todo el CO2 producido por 366.000 coches al año, funcionando todo el tiempo. Lo cual es una proyección, pero nos dice que realmente la ciencia no ha conocido un planeta sano. No, es lo que os comentaba antes del parabrisas de un coche viejo. Es decir, ahora todos nuestros esfuerzos, todos nuestros esfuerzos a nivel administraciones, ONGs, para conservar nuestro planeta, estamos intentando conservar un coche viejo que solamente se mueve los parabrisas. Y que no tenemos ni idea de cómo se repara. No. Bueno, bueno, algunas cosas sí, o sea, no seamos dramáticos, ¿no? Sí, o sea, yo tengo fe. Sí, no, sí. Está en la escuela de... Hay mucha gente trabajando para ello, a pesar de las dificultades y de la gente que intenta que no trabajemos. Pero, o sea, hay gente que sigue haciéndolo. Pero bueno, es bastante interesante. Es un dato... O sea, es un dato de mierda, pero es un dato... Es un dato de mierda, sí. Sí, pero realmente, o sea, si os cachalo, eso os parecía un poco, pues... La verdad es que habíamos dicho que íbamos a abrir turno de preguntas durante el... Pero luego se nos ha olvidado decirlo. No, pero como he visto que iba con micro, he precedido a callar. Yo me he acordado, pero... Vale. Sí, yo lo solo... Yo solo... Cuando hago charlas así, siempre digo que me pueden interrumpir cuando tengan una pregunta inteligente, ¿no? Una pregunta inteligente es aquella que no os podéis responder vosotros mismos. Porque muchas veces es por pereza mental, hacen preguntas que luego dices, pero sí, sabes la respuesta, ¿no? Pero como íbamos con micro así, digo, no, ya está. O sea, luego fue la gana al final y ya está, pero bueno. Pues yo no sé, lanzamos preguntas y luego hacemos la conclusión. Yo me gustaría, ya que lo hemos traído, es escuchar... Ah, por favor, claro. Para mí es el sonido más divertido que he escuchado de los cachalotes, porque parece cualquier cosa menos un cachalote. De hecho, todavía estamos discutiendo para qué sirve este sonido y estamos a punto de sacar un paper científico que parece ser que es una práctica que solamente se graba en grupos de machos adolescentes, ¿no? De esos grupos de macarrillas que llamaríamos... ¿De subunidad? Sí, no sé, tienen ese punto. Son muy divertidos cuando se encuentran, es por eso, pero lo ponemos y luego que pregunten lo que quieran. Eso es un cachalote. Que curiosamente sí que se parece a otros mamíferos marinos. Parece una foca, pero bueno, te puedo asegurar que no lo hemos grabado en presencia de ninguna foca. Las focas sobre el agua, porque luego las focas sobre el agua suenan como... Ya está, ya está, bueno. Ya está. Eso era el trumpet del cachalote. Pues no sé si hacer conclusión y yo creo que la lanzaría ahora a un turno de preguntas y luego, si acaso, hacemos la conclusión. Esa ha sacado de que son los mares descafadores, ¿no? Los cachalotes. Y yo tenía idea que eran las focas. No son más pequeñas. Pero las focas sí que amenazan a los cachalotes, ¿no? ¿O no he sentido antes a las frías? Sí, 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 pero es el mayor depredador. El cachalote es el mayor depredador. Piensa que los cachalotes, el Mediterráneo no, pero los cachalotes comen, tienen una dieta especialmente teutófago. Teutófaga, especialmente calamares. Y comen, entre otras cosas, en el Atlántico, el calamar gigante. Y eso es bastante más grande que una horca. Es el depredador más grande que existe. ¿El grande de tamaño? Y de cantidad. Y de cantidad. Piensa que la horca come, obviamente come, pero la cantidad que come un cachalote no tiene nada que ver. Es mucho más grande. Piensa que una horca se va a ir a los 7, 9 metros. Un cachalote macho, en mi terreno son más pequeñitos, 14, 15, en Atlántico se dan a 18. Pero, por ejemplo, hay registros, hay una mandíbula nantuket, que se calcula que el animal que iba detrás de esa mandíbula puede llegar alrededor de los 30 metros. Yo te digo, ese proceso de rarefacción de los animales grandes hace que no tengamos esos inmensos machos que espero algún día, que yo ya no, pero que mi hijo pueda ver. Porque una aclaración sobre el tema, ya que estamos alrededor de la blanquitud, del cachalote, de la relación con la edad. El cachalote es del tipo de animales que sigue creciendo mientras se envejece y que, por tanto, tiene más capacidad para sobrevivir, ¿cierto? Sí, siguen creciendo. Como los elefantes o las anacondas. Sí, siguen creciendo, siguen creciendo. Bajamos, obviamente, su capacidad. Pero es eso, los grandes animales son los animales viejos. O sea, que supuestamente esa… Porque sabéis que Moby Dick está basado en una historia real. Supuestamente, aquel cachalote gris moteado de blanco, como se supone que era, ¿no? El del… no me acuerdo cómo se llamaba el barco. Pero hay una… El Pequot. No, el Pequot no, el de la historia real. Ah, el… sí. El Sasex. El Sasex. El Sasex. El Sasex, vale, el Sasex. Pues supuestamente se encuentra alguna ballena, un gris muy claro, con motas directamente blancas. Bueno, es que Moby Dick es una mezcla de historias que escuchó Germán Melvick y una de ellas era un cachalote que creo que era en Nueva Zelanda, que estaba apellidado Mocha Dick. Mocha Dick, efectivamente. Mocha Dick y era un cachalote albino que habitaba por esa zona. Pero bueno, a eso le añadió, pues las historias que yo del Sasex y… Y su experiencia, porque… Fue ballenero. Fue ballenero. Melville estuvo metido, pasó tiempo, digamos. De hecho, hay un libro que tiene… hay un relato de un librito de Círculo de Tiza que reúne los textos de Melville y de Darwin sobre las Encantalas, que es como se llamaba antes a la… A la Pagos. Ah, eso es. Me han ganado poder tocar un diente de cachalote, no sé, ha sido como muy emocionante. No lo he visto muy afilado, no sé si es que está… ¿Sabes qué pasa? Es que los cachalotes, no os habéis fijado en la foto, esa capacidad de observación no está ahí. ¿Os habéis fijado que solamente tiene dientes en la parte inferior? No tienen arriba. Los cachalotes no necesitan dientes afilados porque no muerden, o sea, no muerden, no desgarran. Ellos aprietan y tragan, o sea, se lo comen en todo enterito. No tienen incisivos, ¿no? No, son homodontos, o sea, son todo igual. Entonces, cuando ellos cogen un calamar no lo parten, o sea, tienen los dientes como carácter sexual secundario. Las hembras no los tienen o despuntan muy poquito. Claro, como para sujetar la presa, ¿no? Digamos que lo presionaría con la parte de arriba de su paladar. Sí, pero yo te digo, no es incluso ni para sujetar la presa porque las hembras no los tienen y siguen comiendo. De hecho, por ejemplo, eso es muy curioso. Hay muchos buceadores profundos que comen calamares que no tienen dientes. Las ballenas de cubier, por ejemplo, tienen solamente dos dientes, los machos y la parte anterior. Hay otro oficio que los machos les crecen unos dientes alrededor, por el costado de la mandíbula, que se les cierran por encima. O sea, que no pueden ni abrir completamente la boca porque comen por succión. Se ponen detrás del calamar, chupan porque tienen dos surcos aquí en forma de V que hacen expandir la garganta. Entonces, crean una presión negativa, succión de agua y calamar para dentro. Lengua musculosa, aplastado contra paladar y para dentro. Y una pregunta de sonido. Aparte de la frecuencia, que es más rápida o más lenta, de los sonidos que emiten, ¿pueden ser más agudos o más graves? ¿Tiene que ver con la distancia? No, a ver. Aquí no lo metemos en física. La frecuencia es lo que tú llamarías más agudo o más grave. Ah, bueno, yo decía la frecuencia temporada, o sea, de... Sería así, lo rítmico, ¿vale? Pero la frecuencia... No, los clips de cachalotes son todos iguales, ¿vale? Son pulsos que van de baja a alta frecuencia, ¿vale? Lo que pasa es que pueden concentrar la energía a más baja o a menos baja o a más alta frecuencia, ¿vale? Es que he hecho del... ¿Vale? Pero los pulsos son pulsos que emiten energía desde baja a alta frecuencia. No es un sonido modulado, no es un silbido, ¿vale? Ya, ya, ya. Sí, eso sí, que eran pulsaciones, y es lo que has dicho antes. Pero la diferencia es, tiene que ver con el alcance al que lanzan esa pulsación. A ver, el alcance depende de muchas cosas. Es decir, uno, lo primero depende de la energía a la que se produce el click. O sea, cuanto más energía tiene, es decir, cuanto más fuerte, más lejos va a llegar. Dos, depende de la frecuencia. Las altas frecuencias se disipan antes en el mar, ¿vale? Es decir, que las altas frecuencias se perderían antes y se conllegarían de mucho más cerca. Las agudas. Las agudas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso tiene mucho interés porque, es decir, cuando el animal tiene algo cerca, es capaz de discernir detalles muy pequeños. En cambio de lejos, más graves. O sea, más vasto tiene la imagen, ¿no? El extremo serían los rorcuales. Los rorcuales son los que emiten el sonido de más baja frecuencia. Pero además es bastante lógico. Vosotros habéis visto algún concierto de cuerda. ¿Qué instrumento de cuerda hace el sonido más bajo? El contrabajo. ¿Por qué? Porque es más grande. Porque tiene la cuerda más larga. La baja frecuencia necesita un largo de cuerda muy amplia para hacer la baja frecuencia. Entonces, tú lo conoceréis. Aquí, Armel, han dicho, no tenemos un subwoofer para escuchar bien el... Claro, es un subwoofer que es un animal más grande para poder emitir la baja. Entonces, los rorcuales son los que emiten un sonido de más baja frecuencia porque tienen cuerda para poder hacerla. Entonces, un rorcual puede recibir ecos a cientos de kilómetros de distancia. De hecho, el animal que hace la frecuencia más baja es la ballena azul. La ballena azul, que es... El más grande. El más grande. Y que no se puede escuchar. Entonces, ellos, una ballena azul puede recibir ecos suyos a cientos de kilómetros de distancia. Pero, claro, obviamente, distingue que ahí hay una piedra y ahí hay otra. Por eso el musicólogo David Rosenberg llamó a su libro y al canto de la ballena azul la canción del millar de millas. La canción del millar de millas. A ver, respecto a lo del sentido, yo no sé si uno me ha enterado y eso es una beluga. Habéis dicho que no hace sentido, pero cuando habéis puesto las imágenes del libro de la investigadora, ¿alguna de ellas ponía sentido o no pone sentido ahí? Sí, pero era beluga. La beluga sí que silba. Sí que hace sonido muy claro. Y, aparte, hay que tomarse las palabras de... O sea, los términos que usa Mary Podancis, es decir, por muy pionera que sea, hay que tomárselos con cuidado. Porque estamos en un momento en el que prácticamente... Tened en cuenta que, mientras que la Armada estadounidense estaba desarrollando un vocabulario, porque la Armada estadounidense desarrolló un vocabulario, pero luego la cetología, por otra parte, tuvo que desarrollar otro. Pero es que en la época de Mary Podancis no existía ni una cosa ni la otra. Entonces, ni había diferencia entre un clic y un silbido. O sea, entonces, de hecho, cuando tú lees su artículo, usa palabras descriptivas, que son las que le vienen, porque realmente todavía no existe un lenguaje propio científico. Ni científico ni de ningún tipo. Yo tenía una pregunta sobre la polución acústica. Una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho en la Fundación es toda la contaminación acústica que se produce. Antes has mencionado la fragilidad de los cachalotes con los barcos. Esos barcos también hacen unos sonidos muy fuertes y contaminan a unos niveles que superan o que igualan las frecuencias de los propios cetáceos. Y eso tiene un impacto también en su vida cuando son animales eminentemente sonoros. Y quería saber si tú lo habías percibido o veías el impacto que podía tener, por ejemplo, pensando en las baleares con los grandes cruceros, con los grandes barcos y toda la circulación que hay, el tráfico marino que hay. Eso sí lo veis también en la práctica cuando vais con el barco o las rutas de los cetáceos. Entonces, si dices si lo percibimos, sí. O sea, a veces estamos trabajando y tienes que dejar de trabajar simplemente porque no puedes escuchar. O sea, si piensas una cosa. Nosotros con un hidrófono de arrastre, cuando buscamos cachalotes, podemos escucharlos. Si el mar está en calma, porque las olas hacen ruido también, si el mar está en calma, podemos detectar cachalotes a 15, 20 kilómetros de distancia. Sin problemas, con nuestros hidrófonos de juguete, comparado a lo que son ellos. Pero si tengo a 5 millas un cargo, y el cachalote tiene que estar muy cerca para que lo oigamos. Entonces, eso obviamente influye mucho en la capacidad de los cachalotes, de comunicarse, de buscar alimento, etc. Entonces, estamos trabajando también en hacer mapas de distribución de los cachalotes y relacionarnos con la presencia de barcos. Lo que pasa es que eso es relativamente complicado porque el sonido viaja mucho en el mar, sobre todo en las bajas frecuencias, que la imitan especialmente los barcos, y porque además la física del sonido es extraordinariamente compleja. Y el mar en sí es complejo en sí mismo. Aunque nosotros veamos un desierto azul, como le llego a llamar, no es todo homogéneo. Hay diferentes clinas, que son masas de agua, que no se mezclan por salinidad, por temperatura. Entonces, ahí el sonido puede quedar capturado dentro de una clina por cambio de salinidad y puede trasladarse multitud de kilómetros para luego desaparecer esa clina y entonces el sonido subir arriba, abajo. Entonces, ahora se está trabajando mucho. De hecho, en la directiva europea hay una cosa que se llama Estrategia de Marinas. Hay un descriptor, que es el ruido, la introducción de energía en el medio maníaco, que es el ruido, y se está trabajando mucho y se están haciendo muchos modelos, pero el problema es que no tenemos datos empíricos, no tenemos datos reales porque poner un grófonos muy caro, porque hay que poner muchos, por eso, porque es extremadamente complejo. Entonces, ahí tenemos un... Hay un problema con el que se está trabajando y se está invirtiendo mucho tiempo y, bueno, aunque siempre se podía invirtar mucho más tiempo y mucho más dinero, no voy a ser el que no se queje de ello, ¿vale? Pero es muy complejo, es extremadamente complejo. Y, sobre todo, es que estamos en pañales. Lo he dicho, los primeros hidrófonos no hacen nada. O sea, yo hace muchos años que trabajo en la acústica marina y el primer hidrófono lo puse en el 2003. La primera vez que me puse un casco fue en el 2003. Perdona que te añade un dato. O sea, hay que tener en cuenta que las primeras personas entrenadas para escuchar de manera... debajo del agua fueron los militares estadounidenses en los años... en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la primera vez que alguien se puso a escuchar, de decir, venga, tengo que sacar esto de aquí, que, por cierto, fue la Maripolancis la que les hizo los manuales de cómo escuchar. Pero es eso, o sea, el hidrófono todavía es de hace ciento y pico años, pero la idea de escuchar el agua para intentar sacar información de ella es todavía más moderna. No, pero es que ha evolucionado, menos que ha evolucionado mucho. Yo mi primera campaña de cachalotes la hacíamos con hidrófono estático. Íbamos con el barco y cada media hora parábamos, metíamos el hidrófono, escuchamos. Si oíamos un cachalote, habíamos inventado una cosa muy chula, que era un embudo muy grande, que lo aislábamos con caucho pintado, como tela asfáltica, y el hidrófono allí, entonces lo metíamos y lo hacíamos así para buscarlo. Ahora llevamos un hidrófono de dos componentes de 100 metros de cable, que no tenemos que parar, con un programa de un pangar, que va viendo el espectrograma con los clics y calcula los ángulos y tú giras. Ostras, ahora es muy fácil. Pero esto se ha evolucionado en 20 años. El primer hidrófono que puse en el agua fui a buscarlo a Hawái. Y aquello era custom, no te puedes imaginar, con soldaduras y tal, cada vez que tenía que cambiar las baterías, tenía que poner soldaduras. Ahora ya los puedes comprar a nivel industrial, semi-industrial, aunque vengan de Nueva Zelanda. O sea, ha cambiado mucho la tecnología. Sí, o sea, también, por ejemplo, yo creo que también hay que matizar, por ejemplo, que muchos de los estudios que se están realizando sobre contaminación antropogénica, como lo que hablamos en el último encuentro, y que es otro dato que se me ha olvidado, que se nos ha olvidado comentar, es que, bueno, la relación entre aparataje y ejército no fue puntual. Sigue siendo, en el caso, sobre todo, de la cetología estadounidense, algo totalmente relacionado. Es decir, la gente que… O sea, ¿por qué hay tantísimos estudios en Estados Unidos? ¿Por qué hay más ballenas? No, porque tienen una cosa que se llama el SOFAR, que es un sistema de hidrófonos por todo el Pacífico y por parte del Atlántico, que les permite estar monitorizando de manera constante todos los sonidos que suceden en el fondo del océano. Es decir, hay una cuestión de presupuesto, pero también de poderío geopolítico, casi, por decirlo de alguna manera. Bueno, es que también el ejército americano es el que paga más dinero por estudios, a nivel acústico, de cetáceos, por el tema de las implicaciones que tienen en sus propias actividades. Como que, de cierta forma, se guarda en el… Bueno, yo estoy contaminando acústicamente, pero pago para que hagas estudios, para ver cómo va mejorando el asunto. Y ya de paso tengo controlado el fondo submarino. Eso hace años que lo tienen controlado. Lo mantengo. ¿Más preguntas? ¿Se nota algún tipo de comportamiento, que empiecen a hacerlo, que desvíen sus rutas, o algún tipo de cambio de comportamiento? No se importa que me levante. Mira, que eso ya lo tenemos publicado, ha habido un cambio de distribución del cachalote en Baleares. Eso está publicado. A partir del 2008 para adelante, si 2008 quiero recordar, ha habido un cambio de distribución. En el comportamiento, la verdad es que no tenemos datos del comportamiento acústico como para decir si han cambiado en referencia a la presencia de barcos o no. Yo te puedo… De hecho, hemos empezado ahora a hacer es grabar… Los encuentros de cachalotes los grabamos ahora todos. O sea, antes grabamos y escuchábamos codas de comunicación. Los primeros clics, porque algo muy chulo es que podemos saber el tamaño del cachalote solamente escuchando el clic. Y si hacéis una pregunta inteligente, diréis, ¿cómo? Pero no grabamos todo el proceso de seguimiento porque igual estamos 10, 12, 13, 14, 15, 38 horas detrás de unos cachalotes. Y ahora ya lo estamos haciendo para ver cuando estamos grabando escuchar a otros barcos venir e intentar relacionar el aumento de ruido antrópico con el cambio de comportamiento acústico. Lo que sí es cierto es que a nivel personal sí que hemos notado diferencias entre los grupos que tienen animales con marcas de colisión que aquellos que no tienen. Por proyectos que hacemos, pues hacemos biopsias de cachalotes para tomar muestras. Entonces, a ver, nosotros intentamos hacer siempre métodos lo menos intrusivo posible. Es decir, si yo puedo hacer mi trabajo a esta distancia, no me acerco a esta. Pero claro, mi capacidad de Guillermo Tey no es suficiente como dispararle a cierta distancia y tengo que acercarme un poquitín más. Entonces, los animales o los grupos de animales en que no hay ningún animal con marcas de colisión es mucho más sencillo aproximarse. Cuando hay animales con una marca de colisión, no. O sea, que realmente, estamos hablando, claro, en las esculturas, un animal del grupo ha padecido una colisión y transmite ese conocimiento al resto del grupo. Y en eso radica mi esperanza. ¿Vale? Eso no se lo cuentes a la administración porque igual así dejan de financiar proyectos. Pero, la esperanza que tengo y estamos intentando trabajar a ver cómo podemos manejarlo para saber, es decir, si los cachalotes aprendieron que nadando contra viento se alejaban de las chalupas que iban a darles caza, podría ser que aprendiesen a que cuando hay en un barco tienen que alejarse. Aquellos que mueren no lo pueden contar, pero hay que se salvan. Tenemos fotos de animales que han sucedido heridas brutales. ¿Esto les cuentan a los otros que realmente hay que evitar los barcos? Si es así, podríamos tener una respuesta cultural y una solución a un problema directamente por sus capacidades de aprendizaje. Y eso es algo que le vamos dando. Pero eso no significa que tengamos que dejar de trabajar para impactar y todo eso. Perdón, solo para apuntar. Se calcula, un dato histórico, se calcula que los cachalotes de la costa oeste del norte de América tardaron aproximadamente unos entre 50 y 70 años según datos de las poblaciones Iñupiat en aprender a evitar a los bayoneros. O sea que es posible y tampoco requiere tantísimo tiempo. Sí, el impacto es mucho más alto y la exposición mucho más. Dime, Elvira. Te quería preguntar si en su proceso de vuelta que están prácticamente en apnea después de 40 minutos y por su ahorro energético no están produciendo clics en su regreso de vuelta a la lámina de agua arriba, ¿de qué manera tendrían capacidad de… O sea, vienen ciegos y vienen además sordos. Pero no son sordos. Es que eso sea… No eviten clics pero sí tienen capacidad de identificar un obstáculo o un potencial riesgo como es un… La ecolocalización no exime que son animales con orejas. Es decir, por ejemplo, las orcas cuando cazan focas leones marinos en Patagonia no clican. Escuchan. ¿Vale? Para detectar las focas. Es que las focas oyen los clics de orcas no son tontas, se van. ¿Vale? Entonces, las orcas las cazan por acústica pasiva. O sea, tenemos dos acústicas en los orontofetos. La acústica activa, es decir, yo produco un sonido, interpreto los ecos y escucho. Yo aquí si no hago nada oigo el proyector, las pisadas… Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Cuando hayan aprendido a que tienen que escuchar no necesitan hacer un clip para detectar un barco. Un barco es suficientemente ruidoso. Pero es que además el barco tiene un problema acústico para esquivarlo. O sea, tú eres un cachalote y yo soy un barco y tú me oyes venir hacia ti y voy haciendo ruido. Entonces, tú quieres esquivarme y te vas para allá. Cuando te vayas para allá ¿vas oír menos o más ruido? Más. ¿Por qué? Si yo avanzo hacia ti, ¿dónde tengo el ruido? Detrás. ¿Dónde están mis hélices? Detrás. Y yo tengo 150, 180, 200 metros de barco por delante tapando el ruido que hago. Entonces, cuando yo salgo hacia un costado oigo más ruido, más miedo. ¿Hacia dónde me voy? Hacia la afogana silenciosa. Me voy hacia el otro lado. ¿Qué hago? Vuelvo a escuchar más ruido. ¿Hacia dónde me quedo? Aquí. Hasta que estoy encima y es cuando entonces se van para abajo porque muchas lesiones son en el dorso cuando han hecho la curva para bajar. Entonces, claro, tienen que aprender dos cosas. Alejarse del ruido y saber que hay un momento en que tienen más ruido para alejarse. ¿Cómo sabéis eso? ¿Que dijiste que salió en mi camión? Ah, bien. ¿Lo has visto? ¿Alguien me ha escuchado? Vale. Os he dicho que hacen el clic en la parte anterior de la cabeza, ¿verdad? Y hay una parte del sonido que sale hacia delante luego atraviesa la cabeza y vuelve a salir, ¿no? En la frente de la cachalote un medio físico al agua. ¿Habéis cogido un vaso de agua y habéis metido un lápiz y no habéis hecho eso? ¿Lo habéis tenido de infancia? ¿Veis, veis, veis? ¿Vale? ¿Veis que el lápiz se parte porque hay un cambio de velocidad? ¿Vale? En los cambios físicos las ondas se comportan raro y hay una parte de refracción. Entonces, cuando el sonido del cachalote sale de la cabeza hay una parte que rebota otra vez y va para adentro. Entonces, nosotros cogemos el clic y lo ampliamos a medida temporal porque cada clic no es un clic perfecto. Es un clic compuesto por una serie de clics uno al lado de otro de los rebotes del sonido dentro de la cabeza. Si medimos el tiempo que hay entre la salida del primer clic y la salida del segundo clic dentro del mismo ¿Vale? ahí dentro sabemos el tiempo que tarda el sonido en atravesar la cabeza del animal. Si sabemos la velocidad del sonido dentro de la cabeza del animal que eso no lo han permitido saber los balleneros podemos saber el tamaño de la cabeza del animal y como todos los cetáceos todos los animales tienen unas proporciones más o menos estables porque si no no serían de la misma especie podemos calcular a partir del tamaño de la cabeza el tamaño del cachalote. Pero para eso tenemos que tener clics muy bien grabados ¿Vale? Porque hay que buscar dentro de cada clic. Muy buena pregunta. Muy inteligente. No sé si podemos poner el último pase la última imagen para hacer una conclusión. Bueno esto que veis ahí en el centro esa es la imagen con la que la distribuidora de la película de Wuchan anuncia la película. ¿De acuerdo? No me podría parecer una imagen más afortunada para terminar. Como veis lo que está comparando lo que se compara y si tenéis las ganas y la suerte de poder ir a ver la película lo que se está comparando es el ojo de Moby Dick con la imagen que se ha captado de un agujero negro. Efectivamente Moby Dick el monstruo blanco al que se enfrenta Hub no tiene nada que ver con un animal. Es una cuestión metafísica ni siquiera metafórica. Es según lo ponga John Huston en película una representación de Dios o una representación de la naturaleza según lo relea a otra persona pero en cualquier caso la blancura de Moby Dick y Moby Dick en general es algo más. Busan entiende que Moby Dick es también energía sin embargo la compara con el petróleo sin darse cuenta de que realmente fue energía durante 150 años por sí misma. No es como diría Sifri Zielinski no hay que buscar lo viejo en lo nuevo el espermaceti fue una energía o una materia energética por sí misma dentro de la historia humana no fue el antecedente del petróleo. Pero en cualquier caso lo que Moby Dick cuenta y lo que el cachalote nos enfrenta es a esa cita que te encuentras en muchos libros sobre ballenas esa cita de cuando pensas mucho tiempo con monstruos te conviertes en un monstruo si miras demasiado tiempo al abismo el abismo te devuelve la mirada. hay un miedo existencial no creo que sea algo nuevo que yo lo diga hay un miedo existencial a ser ese pequeño punto azul en medio de una galaxia por el que no significamos absolutamente nada por el que según una percepción distinta del tiempo como la del doctor Manhattan nos damos cuenta de que dentro del tiempo geológico no somos absolutamente nada. la ballena el cachalote dentro de la novela de Melville pero el cachalote en general ha sido probablemente el único espejo en el que la soberbia humana se ha podido medir se ha pensado que se podía medir frente a que como vemos el cachalote es algo mucho más grande que un ser humano y mucho más necesario para el planeta pero sin embargo el ser humano o digamos su soberbia o antropocentrismo y su ceguera le han hecho intentar enfrentarse o encontrar en un cachalote su enemigo natural. Sin más recomiendo que vayáis a ver la película además de la exposición que está ahora mismo y pues muchísimas gracias a Chema por haberse bajado del barco muchísimas gracias a Soledad a Araceli a María a Isabel no me acuerdo yo de ti chica de educación de tu nombre pero también muchísimas gracias hemos tenido una comida la verdad es que maravillosa y yo me lo he pasado muy bien y estoy muy agradecido de que me inviten siempre a hablar de mis cosas y más de que me permiten invitar a gente que sepa más que yo así que muchas gracias muchas gracias por no sé por dejar entrar al mar aquí dentro porque realmente todavía yo creo que llevo todavía sal de esta mañana y bueno gracias a todos por estar aquí por vuestro afecto por vuestra insistencia de haber contado todo esto pero no no quería dejar de deciros una cosa no es una frase mía de un escritor en bastante tiempo que dice que no acuses a la naturaleza ella ha hecho su parte acústate a ti mismo estamos en un momento clave posiblemente para para el planeta y del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros como del Thyssen dando dejando de llegar a gente como a mí a este público y de todo lo que hagamos nosotros poco a poco eso dejemos de acusar que es que las multinacionales nos dan esto que las administraciones no hacen nada yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la llave para tener un mañana mejor porque al final el mundo será de las personas no de la gente y todos vosotros individuamente lo sois muchas gracias no de la gente no de la gente no de la gente